La Comisión Interamericana de Derechos Humanos procesa las peticiones en tres etapas, evaluación inicial, admisibilidad y fondo. En ciertas circunstancias, la Comisión puede referir el caso a la Corte. Las solicitudes de medidas cautelares se procesan de manera diferente y pueden ser decididas en plazo de una semana o de varios meses, dependiendo de la urgencia y la información provista. La Comisión tramita peticiones y solicitudes con el apoyo de abogados que trabajan en su Secretaría Ejecutiva en Washington, D.C. Tras unas semanas de haber recibido una petición, el registro de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión remita acuse de recibo al peticionario y asigna un número a la petición. Las peticiones son evaluadas con base en el orden en que fueron recibidas, a menos que existan razones particularmente urgentes para evaluar la petición antes. Por ejemplo, edad temprana, vejez o enfermedad terminal de la víctima o una situación de gravedad generalizada. El registro toma una de dos decisiones. Abrir la petición a trámite o cerrar el archivo sin más análisis. Si la información proporcionada es insuficiente, el registro puede solicitar información adicional al peticionario. En esta etapa, la comisión depende únicamente de la información que el peticionario envía por escrito para determinar si se reúnen los requisitos del artículo 28 del reglamento de la comisión. El estado no está informado y no participa. Si la petición es abierta a trámite, el archivo es transferido a la sección de la Secretaría Ejecutiva con responsabilidad para el país denunciado. La petición y las pruebas son enviadas al estado para su respuesta u observaciones que debe someter en un plazo de tres meses. A partir de este paso, la comisión podrá asistir en la negociación de una solución amistosa entre las partes. En la etapa de admisibilidad, la comisión determina si tiene competencia sobre la petición con base en la fecha, lugar y naturaleza de la presunta violación. También decide si la petición satisface los requisitos de agotamiento, no duplicación y el plazo de presentación, además de determinar si los hechos denunciados caracterizan una violación de los derechos humanos. Los comisionados consideran las posiciones del estado y del peticionario sobre la admisibilidad y podrán sostener una audiencia o reunión para obtener información adicional de las partes. La comisión publica su decisión sobre admisibilidad y la envía al estado y al peticionario. Si la petición es admitida, se le otorga un número de caso y pasa a la de fondo. En algunas instancias, la comisión decidirá el fondo junto con la admisibilidad emitiendo un solo informe. Tal puede ser el caso cuando la víctima alega una violación de juicio justo que le haya impedido agotar los recursos internos. Durante la etapa de fondo, el peticionario podrá solicitar asistencia económica al fondo de asistencia legal para cubrir los costos de proseguir con el caso. Tanto el peticionario como el estado tendrán cuatro meses para presentar argumentos iniciales sobre el fondo y podrán someter información adicional por escrito o durante reuniones o en audiencia pública ante la comisión. Los comisionados decidirán si el estado es responsable o no de la violación de derechos de la víctima. Si la comisión establece que hubo una violación, prepara un informe preliminar y un listado de recomendaciones sobre la manera en que el estado podrá reparar la violación y prevenir su recurrencia. El estado tendrá un periodo de tres meses para demostrar su conformidad con las recomendaciones. De otra manera, la comisión publica el informe de fondo o remite el caso a la Corte Interamericana. La comisión podrá someter un caso a la Corte únicamente si el estado ha aceptado su jurisdicción y después de considerar la opinión de la víctima y peticionario, la seriedad de la violación y la importancia del caso para la doctrina interamericana y los sistemas judiciales nacionales. La Corte emitirá una sentencia sobre admisibilidad, fondo y reparaciones y podrá sostener sus propias audiencias. Una vez emitido un informe de fondo o una sentencia, las partes informan sobre el cumplimiento con las recomendaciones. Los peticionarios deben tratar de mantener una relación con la víctima y, de ser necesario, con otras contrapartes locales que puedan proveer información y asistencia en la negociación e incidencia hacia su cumplimiento por parte del estado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!